¿Tienen el estilo de estos Foxes o todo lo contrario al Dark? Claro, tienen el estilo... no son de la escuela barco Son de la escuela como Dragon Fox Flip Vitoria Oye, ¿no te escucho muy bien a ti o no? No, si te digo que tengo que escuchar, pero si escuchas bien Ah, es que yo me escucho a mi pero a ti no te escucho Ah, no, no, no te escucho No, no te da vergüenza, somos los comentaristas introvertidos Es un upgrade Chabal, estamos viendo que... ...HP... Si, y... El HP? Si, está... El Cronan, venada, se basa en su neutral, especialmente en el Dark Dance No tira mucho las, no hace doble salto, pero... Dark Dance y castiga Ahí falla un poco el Tech Chase, pero... Uh, buen Short Dance Y está presionando en la esquina, logra salir Cronan Un granito Se echó mucho para atrás, no alcanzo a castigar ahí El WinGrab Arragarre Buen Panix, lo sigue con el WinGrab En la plataforma Sableo el HBA vs. suicida Commentary curse Commentator's Curses Ahí... Enroleo sin querer Jab Fantasma Corre el rumor de ahí... Me dijeron que... Con el UCF hay más Phantoms Y, no sé, los dos días estaban en la junta Y era... Todas las pelas había un phantom Así, una van enferma Y... 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 Obviamente De repente se va a saber si eso es parte de la programación No sé Bueno, siguiendo con la pelea Buen Chen No, pero Crone no pierde... Ah, ahí, perdió la Inmensi that Y... HB no perda GG Un error que le va a costar probablemente el march обратito ah Ahí la tenía para montar Iban a quedar iguales a 2 Johan Pero ahora esta... Por más de un stock HB Buen Edgar, Ripperino Poco de Crono, espero que no le afecte En el desempeño de la próxima pelea De repente no queda como medio cagado La psiquis con... Si, no entiende, pero Ya ocurrió que Crono no es un jugador Que caga No? Realmente, todos tenemos ese El Crono igual, alguien como que se afecta Harto del mental, pero es como Como Clutch Si Ah, ahora esta desventajado un poco Crono en posicion Esta sólido HP, ah Esos Dachas en medio de los combos Para vetear Waves cosas Si esta hacer el Teril Y el HP con castillo Pero no se arroba con Jai Porque esta preparado como para hacer ataque Esos Neutrales No me gustan mucho, no? Esos Neutrales Realmente cubrirlas con un short hop back O algo asi Un poquito mas seguro y podes cubrir mas opciones Buen angulo, Cronango Se salva con la plataforma de Ria Se salva con la plataforma de Ria Falleo el Hedgeguard Raro un Cronito El Crono siempre cubre No, de nuevo No cubre la esquina Si Estara nervioso Pero logra concretar el stock Puedo conseguir un Gimp Y empatarla Igual la tengo fea Crono Esta bueno para los Gimp El Crono Pero... ¡Ay! ¡Pero Crono por la mierda! Ya bien, bien Ahora lo tenis Eso... No, esta cubriendo mas los Texis eh Los Reactant Texis Que canta muy bueno para ellos Ahora esta... ¡Bien! ¡Pero Crono por la crema! Era el Shurf ¡Oy! ¡Está bien! Yo quiero seguir Mucho para mi Sigue con el castigo Tiene yo el Spot Dodge Si tiene que poder tirar ¡Bien! 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 Ya... Esta bien porque el... Estaba prediciendo... ¡Uy! ¡Era Golgar! ¡No! ¡Están buenas! ¡Uy! ¡Uy! Le tengo sacro o no hay? Puede ser que lo logré Pero... Era un bolse ¿No? Ya le tiró a un nerf No... 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 Vamos... ¡Vamos! ¡Crono! ¡Dale! ¡Crono! ¡Vamos! 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 Un buen juego en la Australi... ¡Casi! Con un par de porcentajes... Y... ¡Vamos! ¡No! ¡Encubierto ahí! ¡Hip! ¡Sólido! ¡Crono! 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 ¡Crono!